Si eres cliente de CaixaBank, este video es para ti, te mostraremos paso a paso cómo activar y usar Visum. Si al ver todo este video, sientes que te hemos ayudado, por favor, apoya este video con un me gusta. También te invitamos a suscribirte a este canal llamado Enviar Dinero Ya, donde cada semana te enseñamos a enviar dinero con aplicaciones. Visum es un servicio rápido y sencillo, donde puedes enviar y recibir dinero a través de la aplicación móvil de CaixaBank. El dinero llegará a la cuenta de quien tú quieras, sin tiempo de espera y de forma segura. Paga a tus amigos con el móvil, y ahora también en comercios electrónicos, gracias a Visum. Visum tiene la ventaja de que para enviar dinero a otra persona, solo tienes que tener su número del móvil asociado a Visum, solo eso, y nada más. El sistema Visum no es una app independiente, está integrada dentro de la app de CaixaBank. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar Visum? El cliente puede enviar dinero en cualquier momento y lugar, a través de su móvil, y el pago se hace efectivo directamente entre las cuentas de los clientes en el mismo momento de su autorización. Es muy fácil de usar, dado que está asociado a los teléfonos móviles, se aprovecha de los contactos. Es seguro. El cliente genera y confirma los pagos, utilizando su tarjeta de coordenadas, o la app de CaixaBank. Veamos el tutorial paso a paso. Primeramente debes descargar e instalar la aplicación móvil del banco CaixaBank. Tienes que iniciar sesión con tus datos de acceso, en el caso de que seas cliente, pero no tienes datos de acceso en la aplicación, porque nunca lo has utilizado. Contacta al servicio de atención al cliente de CaixaBank y solicita tus datos de acceso. Inicia sesión con tus datos. Una vez dentro, podrás ver todos tus movimientos de tarjetas y de cuentas bancarias que tienes en CaixaBank. Para localizar Visum, tenemos que hacer clic en este botón que dice Operar. Nos aparecerán todas estas opciones que puedes ver en pantalla. Por este sector está Visum. Hacemos clic sobre esa opción. Ya nos encontramos dentro del servicio de Visum. Presta mucha atención, que necesito explicarte algo. No necesitamos crear ninguna cuenta para utilizar este servicio. Lo único que Visum utilizará es nuestro número de celular asociado a CaixaBank. Por lo cual, si alguien quiere enviarte dinero por Visum, lo único que debes pasarle es tu número de teléfono que tienes asociado a CaixaBank. Ahora bien, te recomendamos que, cuando vas a enviar dinero a otra persona, la tengas agregada en tu lista de contactos del móvil, para que la transacción sea más sencilla de realizar. Dentro del servicio Visum, tenemos dos opciones claras. Una de ellas es para enviar dinero, y la otra es para solicitar dinero. Más abajo tienes la opción de realizar donaciones. Hoy te enseñaré a enviar dinero por Visum, por lo cual debes hacer clic sobre esta opción. Ha llegado el momento de introducir el número del beneficiario del pago. Si la persona a quien enviarás dinero se encuentra entre tus contactos, debes pulsar esta opción. Pero si no tienes agregado el número, pulsa esta opción. Nosotros pondremos el ejemplo de los contactos agregados. Hacemos clic aquí. Automáticamente se abrirá la lista de contactos del móvil. Es aquí donde debemos seleccionar al destinatario. Luego de seleccionar al destinatario, pasamos automáticamente a la siguiente ventana donde tenemos que escribir la cantidad de dinero que deseamos enviar. Presta atención a este pequeño mensaje de aquí, donde se detalla los límites que tenemos con Visum. Puedes enviar desde 0,50 euros hasta 500 euros. Visum ha sido creado para realizar pagos móviles instantáneos de cantidades relativamente pequeña. Escribimos la cantidad a enviar, por ejemplo 5 euros, y pulsamos continuar. Otra cosa muy importante, es seleccionar la cuenta que tenemos en CaixaBank, de donde queremos que se debite el dinero que enviaremos por Visum. La siguiente ventana corresponde a las informaciones del pago, por aquí tienes que poner el concepto como puede ser, regalo. El mensaje es opcional, lo podemos dejar vacío, pulsamos continuar para revisar la siguiente ventana. Por aquí un pequeño resumen de nuestra futura transacción, aquí tenemos que observar detenidamente todos los datos que hemos brindado. En caso de estar todos correctos, pulsamos el botón de confirmar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!